Él es Matt Freighter, es el pateador de los Detroit Lions. Tiene el récord de la NFL por el gol de campo más largo de la historia. Así de bueno es pateando balones. Y este es un robot que hice, que también es muy bueno pateando balones. Para ver quién es el mejor de los dos, nos vamos a Detroit, mano a mano, hombre contra máquina. Pero para eso, necesitaré un montaje de viaje de 8 segundos. Llegué una hora antes para obtener la experiencia completa de la NFL. Y así aprovechar que tenía un estadio entero para mí solo, de la manera más profesional posible. Matt llegará en unos 10 minutos. Él cree que viene aquí solo para enseñarme de la técnica de las patadas y la ciencia detrás de los golpes de campo. Que es en parte cierto. Tengo curiosidad, pero la verdadera razón por la que estoy aquí es que construí una máquina que patea balones muy lejos. Y creo que más lejos que cualquier humano. Pero para probar esa hipótesis, necesito patear contra el humano que patea goles de campo más lejos. Y ese es Matt Freighter. Originalmente, un tipo llamado Tom Dempsey, que tenía una patada única, mantuvo el récord durante 43 años con un gol de campo de 57.6 metros. Pero llegó Freighter y batió su récord con un gol de campo de 58.5 metros en 2013. ¡Oh, se ha hecho historia! Y aún mantiene el récord casi una década después. Ahí está. No solo apareció Matt, sino que trajo a su entrenador personal. ¿Quién es él? Él es Pax. ¿Todo bien, Pax? ¿Cómo estás, amigo? Después de unirme a él en su rutina de calentamiento y estiramiento, fui directo a la jugular. Ah, ¿practicas tanto como todos los demás en el equipo? Definitivamente no practico tanto. Todos en YouTube estarán diciendo, sí, claro. Todos quieren ser el pateador hasta que es el final de un juego y hace falta un gol. Le pregunté cómo patear goles tan lejos y dijo que todo se reducía a dos cosas. Velocidad de piernas diría que es lo principal. La velocidad de piernas tiene sentido intuitivo, pero luego me dijo que el segundo factor es hacer contacto a 5.5 centímetros de la parte inferior de la pelota. Hay investigaciones que respaldan estos factores como los más importantes para maximizar la distancia. Después me mostró la técnica adecuada para lograr esos factores. Es con un ángulo. La pierna base debe estar lo más cerca y recta posible y en este ángulo, para que la otra pierna pueda patearlo recto justo cuando haces contacto con el balón. La pierna debe encajar al primer contacto. Ya veo. ¿Y dónde le pegas al balón? Para patear el balón, ¿ves el pequeño hueso justo en el medio de tu pie? ¿Este de aquí? Sí, ese de ahí. Esta sería la primera vez en mi vida que intento legítimamente patear un gol de campo, pero después del entrenamiento hizo que pareciera que era bastante similar a jugar al fútbol y eso me gusta. No deberías haberlo hecho, pero me enseñaste todo lo que sabes, así que digo que compitamos, tú y yo. Pensé en una buena apuesta que podríamos hacer. Ese balde de Gatorade tiene agua helada. Al perdedor se lo echamos encima. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. ¿Pareces muy confiado? No lo sé. Veremos. Míralo siendo humilde. Así que con eso estábamos listos. Esa fue la primera patada, la cual alineó con el pie izquierdo. Una mala señal para mí. Porque él no es zurdo. Esto es un desastre. Luego fue mi turno. Muy bien. Esta parte está hacia allá. Tengo que recordar todo lo que me enseñaste. Sí. Esto me gusta. Bien. Lo hice. Avancemos cinco. Este es un tiro de veintitrés metros. Podrían decir, Mark, ¿qué quieres decir con veintitrés? Estás en la línea quince. Y sí, pero la zona de anotación es de nueve metros, por lo que siempre se incluye la distancia de las patadas. Ahí lo tienes. Buena patada. Bien, Prater. Veamos qué tienes, amigo. Ignora esto. No me molesta. No dejes que te moleste. Podríamos tener una conversación. ¿Qué desayunaste hoy? ¡Oh! Esa fue justo al medio, amigo. Oh, esa fue una mala patada, pero la acepto. ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! Una bomba. ¡Excelente! Creo que hasta ahora nuestras patadas se ven similares. Bien. Bien. ¡Fue buena! ¡Lo logré! ¡Lo lograste! Hasta con espacio de sobra. ¡Sin presión! ¡Oh, no! Casi va por encima de la red. Ahora que llegamos al gol de 41 metros, estaba emocionado por seguir. ¡Oh! ¿Es corto? ¿Qué? Revisión oficial. Quiero una revisión oficial. Bueno, hay algo que no te he dicho. En verdad, soy un pateador descalzo. No lo viste venir, ¿verdad? No. Sinceramente, es lo último que esperaba. En mi defensa, era un estilo de patadas muy popular a principios de los 80, pero sin ninguna ventaja comprobada. Ya nadie lo hace. Excepto yo. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Ese es el peor sonido que puedes oír como pateador. Golpear el poste o el travesaño. Oh, eso fue desgarrador. Al menos la alta velocidad se vio genial. Aquí va Prater por la victoria. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y la toma perfecta. Muy bien, Matt. Pensé que estar descalzo me ayudaría. Pero lo admito. Estoy ganándome el baño de Gatorade. Aunque puede que no sea bueno pateando balones de fútbol, soy bueno en ingeniería, que técnicamente significa que soy bueno pateando. ¡Ven, muchacho! ¿Qué es eso? Bien. Detente. Este, si ves desde aquí, es el mejor pateador de nuestra generación. No puede ser. ¿Buscas a Ray Finkel? ¡Oh, Dios mío! Y unos pantalones secos. Así que ahora Prater sabía la verdadera razón por la que estaba aquí. Pero para que entiendan a qué se enfrenta, debemos de retroceder casi un año. Fue entonces cuando con mi amigo John probamos el prototipo. Él es asombroso con estas construcciones de alta resistencia. Él trabaja en la industria haciendo prototipos y efectos especiales. Al final de este primer día de pruebas, pudimos meter un gol de 55 metros que no fue suficiente. Necesitábamos más potencia y precisión porque era inconsistente. Para entender cómo lo resolvimos, primero hay que saber cómo funciona. Básicamente, hay un carrete conectado a un eje aquí, que le permite girar. Si le pones una pierna aquí, ambos giran juntos. Luego, se pone una pelota aquí, conectada con un cable que se asegura aquí y resortes en este lado, también unidos a un cable que se adjunta al carrete en el mismo lugar. Cuando la polea tira hacia abajo, los resortes se estiran a medida que la pierna vuelve a su posición. Solo necesitamos una manera de accionarlo. Lo haremos con un sistema de gancho que salga fácilmente cuando se tira del cable. Si ponemos uno de estos aquí y luego tiramos del cable, los resortes se contraen haciendo que la pierna gire rápido. Para la versión 2 del robot, todo tenía que ser más robusto y compacto porque duplicamos la fuerza de los resortes a más de una tonelada y cuando salimos a probarlo, definitivamente tenía más potencia. Los tiros de 55 metros parecían más prometedores, pero como el balón estaba haciendo contacto desde el lado de la pierna, aún no era tan preciso como queríamos. Para la versión 3, cambiamos la forma en que se sujetaba el pie, permitiéndonos golpear el balón directamente. También tratamos de determinar el mejor diámetro del pie y el mejor lugar para hacer contacto con la pelota. Pero aún requería más potencia, lo que era complicado porque ya había tanta fuerza que rompimos nuestra liberación rápida de fuerza industrial, por lo que hay un perno suelto aquí que es algo que nunca quieres ver. Y así para la cuarta y última versión, actualizamos a una liberación rápida más potente y aumentamos nuestra fuerza de resorte a 2 toneladas. También se nos ocurrió alguna ventaja mecánica al hacer que el diámetro del carrete de la pierna sea dos veces más pequeño que el de conducción. Así giraba el doble en la misma cantidad de tiempo, duplicando la velocidad. Algo como esto es tan fuerte como su eslabón más débil. Así que este proceso de prototipado, falla y reparación ayuda a eliminar todos los eslabones débiles lo más rápido posible hasta que no quede ninguno. Un año después de comenzar, esta versión tenía el tipo de potencia y precisión que queríamos, incluso si estábamos empujando los límites físicos en algunos puntos críticos. Ahora era el momento de presentárselo adecuadamente al señor Prater. Así que Rey Finkel es mi sustituto. Esto es lo que no podía hacer ni estando descalzo. Veremos si el viejo rey lo hace mejor. No estoy dejando atrás lo que me enseñaste. Ajá. Muy bien. Dos pasos más. Aquí vamos. ¿Listo? Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Ese es mi muchacho! ¡Ese es mi muchacho! Eso se vio fácil, ¿sí? Eso se vio fácil, ¿cierto? Eso se vio muy fácil. Lamento decirte que esa no fue toda su potencia. De hecho, eso era solo un tercio de potencia. Para una demostración de media potencia, fuimos a la ubicación del punto extra, donde, como referencia, aquí está Prater, un simple humano, dando en la red. Y luego a fin que la media potencia... ...dando en las gradas. A esta altura, habíamos despertado al gigante dentro de Matt, que en primer lugar sospechosamente me pidió que sostuviera su siguiente balón. ¡Mamá! Y además, después de los 45 metros, continuó avanzando, a pesar de mis esfuerzos, para seguir en la competencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Y es bueno! Tienes mala etiqueta para el golf. Tuve la idea de tomar con mi amigo Paul Núrcala algunas imágenes de un gol con drones, porque él es el campeón mundial de carreras de drones. Sería genial. Estas imágenes son de una sesión de prueba para ver cómo quedarían. Y resulta que quedarían realmente increíbles, pero después de tener todo listo, un empleado del estadio pidió que no voláramos el dron dentro. Así que usa tu imaginación mientras Prater patea el balón a 55 metros. ¡Oh, es bueno! Lo que significaba que el siguiente intento sería aún más lejos que su récord de la NFL. Una de las cosas que Matt hace también es que técnicamente quieres lanzar la pelota a 45 grados para maximizar la distancia. Más que eso, y pierdes la energía en la altura. Menos que eso, y golpea el suelo prematuramente. En la vida real, donde el balón tiene resistencia del viento, el ángulo ideal está más cerca de 40 grados, que puedes ver que Prater maneja muy bien. Este es un metro más que el récord de la NFL que lo tiene él. Ah, le di con el dedo. No. ¡Sí, entró! ¡Oh, diablo, ¿se entró? Lo acepto. Vamos un poco más atrás. ¡Estás loco! Giraré mi gorra así por ti, amigo. Pero no quiero bañarme con Gatorade. Mientras que Matt intenta varias veces lograr el gol de 64 metros, permítanme decir que es increíble estar en presencia de un atleta de élite como él. ¡No descartes descalzarte! ¿Qué dices? ¡De acuerdo, me rindo! Estos fueron los primeros tiros que erraba en todo el día, desde cualquier lugar del campo. ¡No, me rindo! Amigo, bien hecho. Ahora que Prater falló a 64 metros, Finkel se acercó para potencialmente ganar la competencia y salvarme de un baño de hielo. Bien, aquí vamos. Un poco de ruido para la buena suerte. Y aquí es donde Matt vio algo del verdadero rango de movimiento de Finkel. Oh, bien, está bien. Esto fue un 80% de su potencia. ¡Eso es todo lo que tienes que hacer! ¡Eso debes hacer! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Sí, tú puedes! Y así, incluso con esta terrible e ineficiente trayectoria, resolvimos la pregunta del hombre o la máquina. ¡Sí! ¡Eso es mi chico! ¡Es mi chico! ¡Finkel! ¿Cuánto tardó en caer? Fue muy alto. No pensé que fuera a llegar. Fue directo hacia arriba. Pero ya que Finkel había venido, decidimos seguir adelante y probar su pie en un gol de 76 metros, 18 metros más que el récord de la NFL. Pero antes queríamos medir la velocidad del pie de Finkel y del depreiter, así que grabamos algunas patadas en cámara lenta con un tablero blanco y negro de fondo. Este es un truco que aprendí en la NASA. Lo han usado durante años. Si sabes el tamaño de cada cuadro, te permite saber la velocidad de cualquier objeto en movimiento al convertir los cuadrados por segundo a kilómetros por hora. Al hacer esto, vemos que el pie de Matt se está moviendo a unos 77 kilómetros por hora, posicionándolo entre los pateadores de élite y jugadores de fútbol. El pie del robot está viajando más de 43 kilómetros por hora más rápido a unos 131 kilómetros por hora. También medimos la velocidad del balón y mientras que Preiter va a 128 kilómetros por hora increíblemente rápido, el robot se acerca a los 193 kilómetros por hora. Ahora que sabíamos que Finkel podía disparar balones a 128 kilómetros por hora, hicimos su primer intento desde los 75 metros, aunque aún no a toda potencia, y explicaré por qué en un segundo. Bien, suena esas cornetas. Ahora estamos listos. ¡Tres, dos, uno! Al ver esto, debes saber que los balones no estaban desinflados. Estos fueron los balones más inflados que he visto. Apenas podías presionarlos con la mano, solo que la presión del pie del robot era así de alta. La primera patada tuvo la peor trayectoria posible y el tiempo de espera fue hilarante. Teníamos bastante energía en el aire. Creo que tenemos que optimizar esto un poco. Pero fue derecho como una maldita flecha. Para el siguiente, arreglamos que el pie hiciera contacto más arriba para que no la elevara tanto, pero aún no a potencia máxima. ¡Vamos! ¡Por favor! Pero este fue corto por el golpe y no fue lo suficientemente alto. Ahora sabíamos exactamente dónde golpear la pelota para hacerlo perfecto y creíamos que podíamos apostarlo todo e ir a toda velocidad, lo que hace que ahora sea un buen momento para explicar por qué no estábamos haciendo esto en cada patada. En nuestro último viaje al campo de práctica, fuimos a fondo, como se puede ver aquí. Eso fue casi suborbital. Como recordatorio, este es un intento de 54 metros. Esto está a menos de 4 metros del récord de la NFL y como puedes ver, tenemos un poco de espacio de sobra al pasar por los postes. Así que solo por diversión decidimos enviar las dos toneladas de fuerza de los resortes a través de la máquina y hacia el balón, que es cuando sucedió esto. Estamos dándole toda la potencia posible. ¡Uno! ¡Oh, santo Dios! ¡Sí! Si miras bien, el balón aterrizó aquí, pero tenía la altura para pasar los postes justo aquí. Notarás que está justo encima de este patrón único en el cemento y desde la vista satelital, ese patrón único está justo aquí. Estábamos pateando desde los 45 metros. La pregunta es, ¿cuál es esa distancia? Si tomamos prestada esta cómoda línea de 91 metros, esa patada habría atravesado los postes sin problema y con un ligero viento en contra desde los 96 metros. Ahora estas son buenas y malas noticias, porque, por un lado, la capacidad de maximizar el robot y patear goles de 96 metros es genial. Por otro lado, en la siguiente patada sucedió esto. La pierna se cayó. Creo que terminamos por hoy. Básicamente, la llave en el eje se cortó debido a las dos toneladas de fuerza de resorte. Por si no lo recuerdas, esta es la llave. Es solo un trozo de metal que se mete aquí para que cuando el eje de la llave gire, el pistón gire con él. Así que la mejora final habría sido intercambiar el eje de la llave por uno estriado que distribuye la carga uniformemente entre muchas superficies. Desafortunadamente, podríamos tener esos ejes en dos semanas, pero viajábamos a Detroit en unos días. ¡Muy bien, Finkel! ¡Desde 75 metros a toda potencia! ¡Tres, dos, uno! ¡Mira la cabeza de Finkel! Lo lamento, amigo. ¡Oh, Dios mío! Y efectivamente, esa llave era la culpable. No se supone que suceda esto. Es realmente una locura. Y así, a pesar del explosivo final, pienso que fue una victoria. No solo que el robot Ray Finkel batió el récord de la NFL con una patada de 64 metros a nivel del mar sin viento, sino que lo hizo a 80% de su potencia con trayectoria ineficiente. Además, a pesar de que perdió un par de piernas en el proceso, demostró que es capaz de patear un gol desde los 96 metros con un ligero viento en contra afuera del estadio. Con todo eso, estaba honestamente dispuesto a dejar a Prater sin mojarse, porque podría decir que técnicamente hice trampa, pero su hijo, Pat, ya estaba demasiado entusiasmado. Lo que pensé que era fantástico. Hasta que resultó que no se libró fácilmente en comparación a mí.